Esta semana el ministro de Medio Ambiente dio una entrevista en el programa El Día, que ha estado dando muchos palos últimamente, y en esa entrevista Miguel Seara Hatton dio una serie de datos que la verdad dan cuenta de lo que estaba sucediendo ahí en el ministerio. Dice él que canceló a una cantidad de personas que cobraban sin trabajar, que no aparecían, no se sabía qué era lo que hacían, a quién estaban asignados, no tenían ni siquiera un jefe, entonces se hizo una investigación y descubrieron que habían 600 personas en esas condiciones. Eso levantó todo un avispero, estas declaraciones de Seara Hatton, y él entiende que ese es el motor de una campaña de descrédito que hay contra el trabajo que él está haciendo en el Ministerio de Medio Ambiente. Y le atribuyó todo ese origen a un comunicador. Vamos a escuchar lo que dijo Seara Hatton. Un periodista, ¿por qué este señor tiene un millón y pico, un millón 500 mil, algo así, pesos asignados? ¿Mensualmente? Él pagaba con gente que tenía desde 15, 20, 30 hasta 100 mil pesos. Habla todos los domingos en la televisión. Ajá, un periodista. Pues tiene para pagar aviones, para pagar muchos viajes. Un periodista tenía en el Ministerio de Medio Ambiente una nómina de gente y el ministerio se lo pagaba. ¿Desde cuándo estuvo el ministerio pagando? No, 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 bueno, yo llegué y lo encontré y dije, no, esta persona no, paren eso. ¿Y cuál es el concepto, el criterio? No, era una nómina que había ahí para esa persona. Bueno, el ministro Seara Hatton solo identificó a ese periodista diciendo que habla todos los domingos. Entonces, Guillermo Gómez se dio por aludido, no solamente porque su programa es los domingos, sino porque salió a responderle. Él confirmó que era él, que era él a quien se estaba refiriendo Seara Hatton. Sí, entonces, él le dijo varias cosas duras, varios epítetos. Este sinvergüenza de Miguel Seara Hatton, este irresponsable, debió haber mencionado mi nombre. Era de mí que se refería, dice él. Dice que yo cobraba en una nómina de medio ambiente. Eso es falso, dice, eso es falso. Yo no he manejado ninguna nómina, ni esa ni la que él dice de un millón y medio de pesos. Yo lo que he dicho a mi hijo Orlando, se refiere a Orlando Jorge Mera, el fallecido, el asesinado ministro del medio ambiente. Dice él, yo lo que le he dicho a mi hijo Orlando, que tenía que apoyar el nombramiento de todos los perremeístas que trabajaron por el triunfo. Que tenía que nombrar y apoyar a los pobres. Que toda esa gente pobre, que no lo podía nombrar, que le diera una ayuda, eso es lo que hay. O sea, él está confirmando. Lo primero es que él confirma lo que dice Seara Hatton. Él lo confirma, efectivamente. Porque lo que denunció Seara Hatton era que manejaba una nómina de personas. Y él mismo dice que eran 50 y pico que él le dijo que le nombrara. Y que se los nombraron. Y él mismo dijo hasta los montos de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, hasta 100 mil pesos. Entonces, estamos hablando. Oye, oye, qué manejo. Oye, qué manejo. Estamos hablando de botellas. Claro. De una mala práctica que han tenido, hay que decirlo, todos los gobiernos. Sí. Hasta el día de hoy. Pero este dice que es el cambio. Exactamente. Ellos dicen que son el cambio. Exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Primero vamos a oír, o les voy a decir, lo que dice Guillermo Gómez acerca de esa práctica y de que ha recibido la solidaridad de importantes funcionarios y dirigentes del PRM. Dice él que lo han llamado para solidarizarse con él. Dice, este irresponsable de Miguel Seara no merece el apoyo de ningún PRMista. Tenemos que rechazarlo, que no lo queremos. Por eso apruebo y apoyo a Pacheco, a Yayo, que me llamó, a Lobatón, ese Yayo Lobatón, ¿verdad? A Paliza, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, no se lo pierda, además presidente del partido, que dice Guillermo Gómez que también los repudia a Seara Hatton. A Wellington, habla de Wellington Arnau, director de INAPA. A Deligne, se refiere a Deligne Ascensión Burgos, el ministro de Obras Públicas. ¿Verdad? Entonces... Hay que ver si será verdad eso que está diciendo Guillermo Gómez. ¿Qué dicen esos funcionarios? ¿Qué opinan esos funcionarios? Esos no han hablado, pero Pacheco sí. Y habló a través de este tuit que dice, usted, Seara Hatton, es un teórico sin una hoja de servicio que merezca respeto, admiración, abusador, entrándole a galletas a quien no pueda defenderse. El momento suyo llegará. O sea, con amenaza y todo al final. Sí, lo han tomado como que él quiera desacreditar al asesinado ministro Jorge Mera, pero a él lo han nombrado ministro del medio ambiente y ha llegado, y no creo yo que pueda ser criticable, que saque a una cantidad de gente que están cobrando ahí sin trabajar. No, no, es que estamos en el mundo al revés. Estamos en el mundo al revés. O sea, ahora vamos a defender que un grupo de personas que cobra sin trabajar, parásitos pegados ahí del erario público, vamos a defender que eso se siga haciendo así, y el que lo saque lo que esté maltratando a los compañeros. Eso es un maltrato a los compañeros. Limpiar la nómina pública de botellas. Y salen a defender eso a la franca, a la franca, y además guapo, y peleando. Entonces, Seara Hatton lo que dice es porque, según él, le han orquestado una campaña de descrédito. Y la verdad es que uno ve muchas cosas que ponen de él en las redes y en algunos medios. Entonces, lo que dice es que hay una campaña contra él, y la atribuye a esas cosas. Bueno, que Alfredo Pacheco publique todo eso. Yo creo que a mucha gente no le sorprende, a mí no me sorprende. Pero es grave. Pero es grave, claro que sí, es gravísimo. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados, que está criticando que se saquen botellas, que se saque gente que no trabaja y cobra en el Estado. Lo que hacen las leyes. Es decir, lo que escriben y aprueban las leyes. Dicen que ese es un bárbaro porque no admite que se viole la ley. Pero mira, yo creo que peor todavía, peor mensaje, más peligroso, es lo que dijo la secretaria general del PRM, Carolina Mejía. Vamos a escucharla. Yo puedo decir que en general, desafortunadas, no solamente eso, sino también reacciones. Que lo que nosotros debemos es siempre buscar la manera de ver cómo aportamos con nuestras buenas acciones, con nuestro buen trabajo especialmente. Y construyendo, no destruyendo. Ella dice que son desafortunadas y que hay que aportar construyendo y no destruyendo. Oigan bien, señores, quitar 600 parásitos del Estado, de gente que cobra sin trabajar, eso es destruir, eso es desafortunado. ¿Tú sabes cuál es el mensaje que le está mandando la secretaria general del PRM a todos los otros funcionarios? Si usted encuentra algo en su institución, cállese, no diga nada, tápelo. No. Tápelo. Y contrate a más gente para que vayan ahí a cobrar sin trabajar. Que den botella. Entonces, pero bueno, al menos ha tenido defensores. Entonces, no he visto a nadie del PRM que haya salido a defenderlo, déjame decir, ni del gobierno. Y le deben estar calentando el agua ya. Pero hubo un grupo de diputados que salió a pedir que lo cancelen, así, públicamente, que salió a pedir su destitución. Al PRM como que se le olvidó que ellos llegaron ahí donde ellos están porque la gente se hartó de la corrupción. Y eso es corrupción, señores. Bueno. Eso es corrupción. Eso es desfalcar al Estado. A propósito, vamos a ver lo que dicen la coordinadora de Participación Ciudadana y la ex coordinadora. Comencemos con Lady Blanco, la ex coordinadora general de Participación Ciudadana. Porque aquí hay que estar claro que no es Ceara que está mal. No es Ceara que está mal. Ceara está bien porque le está demandando y le está diciendo lo que mucha sociedad dominicana salió a marchar en contra, en contra de ese clientelismo rampante que nos quita calidad de vida. Y es una pena, es una pena ver a un partido que en vez de unirse a esa lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, ahora le da la espalda a ese ministro, a ese funcionario público que está haciendo lo correcto. Sin embargo, Ceara Hatton cuenta con una sociedad dominicana que salió a marchar. Él no está solo. Aquí hay un pueblo dominicano que ha entendido el costo de la corrupción. Y escuchemos ahora a Lisi Sánchez Padilla, actual coordinadora de Participación Ciudadana. Nosotros también acabamos de enviarle una comunicación de parte del Consejo Nacional de Participación Ciudadana dándole todo el apoyo porque sabemos que la trayectoria de Ceara Hatton ha sido una trayectoria limpia de defensa de la democracia. Bueno, esto deja las cosas muy claras para los ciudadanos que somos los votantes, además. Que en materia de botellas, el PRM y su gobierno son igualitos al PLD y sus gobiernos, a Lionel y a sus gobiernos, al PRD y a sus gobiernos y al Partido Reformista y sus gobiernos. Entonces, los dominicanos tenemos que desaprobar esas prácticas, tenemos que hacernos sentir, tenemos que decirle a todos esos partidos, comenzando por el de gobierno, que no puede malbaratar los recursos públicos haciendo política y haciendo campaña y comprando votos, porque de eso se trata, además. Pero yo creo que los PRMistas también deberían recordar que quien puso a Miguel Ceara Hatton en medio ambiente fue el presidente. Y él conoce a Miguel Ceara Hatton, él sabe por qué puso a Miguel Ceara Hatton ahí. Claro, claro. Él sabe con qué mandato puso a Miguel Ceara Hatton ahí. Sí, fíjate que al que quieren llevar a la hoguera es al que suspendió unas botellas. No es por poner botellas, es por suspenderlas. Por suspenderlas. No, de verdad, es increíble. Es increíble. Uno no deja de sorprenderse de las cosas que pasan en nuestro país. Bueno, entonces, la verdad es que los votantes debemos ponernos más exigentes. En eso es difícil porque eso lo han hecho todos los que han gobernado. O casi todos, porque Juan Bosch no lo hizo. Pero, pero, en ese tema que fue el que tratamos en el primer segmento con la pretensión de los partidos de tener más senadurías y diputaciones y alcaldías que meter en negocios, entonces tenemos que pedirle cuenta a los que han salido electos hoy. Por ejemplo, al PRM hay que pedirle cuenta por Gutiérrez, el diputado de Santiago, que está preso en Miami, por narcotráfico y a varios más de ese partido que están o han estado en la justicia por ese problema. Algunos de otros partidos también. Y como el caso de Calamar, donde hay diputados también involucrados, que son ríferos. Es una legión de ríferos lo que nos han puesto los partidos. ¿Por qué? Miren, porque primero las, algunas, algunas candidaturas a diputaciones, senadurías y alcaldías se venden. Y regidurías. También se venden. ¿Y quiénes las compran? No es gente que vaya a hacer un trabajo honesto. Por ejemplo, gente que maneja dinero mucho y rápido. Los ríferos. Los dueños de bancas de apuestas. Por eso es el negocio que menos impuestos paga. porque ellos están ahí en la, en la, en, en el Congreso llevados por quienes. Por el PRM, por el PLD, por la Fuerza del Pueblo, por el Partido Reformista, por el PRD, por toda esa gente. Porque, y por eso es que no le quieren dar el poder a sus militantes para que sean ellos quienes elijan. Entonces, debemos estar conscientes de eso y ponernos exigentes, sobre todo a la hora de votar. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre varios casos en la justicia que tienen que ver con delincuencia y criminalidad, incluido el caso del doctor Cito. Ya regresamos.